Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, te vamos a revelar el jugador del Barça que quiere el PSG en esta recta final de mercado de fichajes Y lo último de Leo Messi ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo Y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas Sin más dirección chicos, vamos ya con la primera noticia y es que el Barcelona finalmente acepta pagar lo que pide el City por Eric García El club culé necesita un nuevo central en este mercado de transferencias Y todo el mundo en el Camp Nou quiere la vuelta de Eric García, un futbolista muy interesante y con muchísimo presente y futuro por delante No obstante el Manchester City ha estado poniendo muchas trabas para dejarlo marchar Aún siendo conscientes de que no va a renovar y el próximo año se podría marchar gratuitamente del Etihad Stadium En las últimas semanas hemos estado informando de que el equipo Citizen no estaba dispuesto a regalar al central en este mercado de fichajes Y no le importaba quedárselo una temporada más, aún a riesgo de perderlo sin recibir un euro El Barça ha estado estos meses intentando ficharlo a bajo coste La última oferta que presentó constaba de poco más de 10 millones de euros Pero esto ha cambiado en el día de hoy Tal y como cuenta el diario Sport, el Barcelona ve como se le echa el tiempo encima Y habría decidido aumentar su oferta hasta los 18 millones de euros que pedían los Citizens para tratar de agilizar la operación y firmarlo ya Una oferta que se acerca a las pretensiones del City que inicialmente solicitó unos 30 millones de euros Y que también ha ido cediendo hasta unos 18-20 millones de euros Por tanto chicos vamos a estar muy alerta por si finalmente acaba en el Barcelona Eric García Vamos a hablar ahora chicos de unas palabras de Ronald Koeman sobre Memphis Depay El entrenador del Barça dijo este lunes tener esperanzas de hacerse con los servicios del delantero del Olympique de Lyon Memphis Depay en el último día de mercado de fichajes Comentó nosotros queremos que venga el Barcelona Él también quiere Dijo el técnico en una entrevista a la televisión pública neerlandesa Nos comentó al respecto Es un jugador excelente Puede jugar como delantero Pero también hace un gran trabajo como extremo izquierdo Y además tiene fuerza Aguanta bien la pelota Gana sus duelos Y tiene un rendimiento alto Koeman reconoció que parte de su interés se debe A la conexión que tenía con el atacante en su época Como seleccionador de Países Bajos Comentó Cuando has trabajado bien con un jugador Tienes un clic con él Y piensas que eso también puede funcionar aquí Dijo el técnico Blaurana No obstante Dijo que el fichaje no será fácil Porque debido a la situación financiera del club Especialmente debido al control de la federación Es evidente que un jugador debe irse Antes de que otro pueda venir El mercado de fichajes se cierra este lunes por la noche Tanto en España como en Francia Y de cerrarse el acuerdo El Barcelona pagará unos 30 millones de euros Más dos en variables Según han publicado varios medios neerlandeses Por tanto chicos Si esa es la cifra No sería mal negocio para un Olympique de Lyon Que el año que viene Se podría quedar sin Depay Irse gratis El holandés Vamos ahora a hablar chicos De la situación económica Que se ha hecho oficial hoy Del FC Barcelona Y es que ha perdido el club 97 millones de euros Como consecuencia del impacto de la pandemia En sus cuentas Según desveló el vicepresidente económico Jordi Moish En un encuentro telemático con los medios En este periodo la entidad azulgrana Ha dejado de ingresar 203 millones de euros 855 millones en lugar de 1.059 Proyectados un 18% menos Y ha gastado 74 millones de euros menos 955 en vez de 1.029 Se han reducido los ingresos en las partidas de estadio Con menos 47 millones de euros Patrocinadores y giras 37 Tiendas 35 Derechos de televisión 35 Y otros 29 millones Todo eso son pérdidas Además el museo también ha perdido 16 millones Y eventos 3 El club ha reducido su gasto en 74 millones Un 2% De los cuales 42 son por reducción de los salarios deportivos 30 en gastos de gestión Y el resto en salarios no deportivos La deuda financiera se sitúa en 379 millones de euros 242 millones más Como consecuencia de la pandemia Y la EBTDA Gestión de caja En 104 1.64 puntos porcentuales superior A lo que determinan los estatutos del club Por tanto chicos Pau Pérrima La situación económica Del FC Barcelona Vamos ahora a hablar De nuevo Del mercado de fichajes Y es que el PSG quiere llevarse un jugador del Barça Como ya es habitual Temporada tras temporada En el último día del mercado de traspasos Llegaron numerosos movimientos En las oficinas de los clubes Que se esmeraron para reforzar sus plantillas Hasta el último momento Entre múltiples fichajes De los grandes equipos El Barcelona Llegó a las horas previas al cierre Con numerosas carpetas abiertas Tanto en el apartado de entradas Como en el de salidas Uno de esos nombres Es el de Rafinha Alcántara Centrocampista hispano-brasileño Que la pasada temporada Jugó cedido en el Celta de Vigo Y que tras regresar al Camp Nou Desde un principio No contó para Ronald Koeman Es cierto que el entrenador holandés Convocó al pequeño de los Alcántara Para el primer partido de la liga Contra el Villarreal Pero desde entonces Desapareció de las convocatorias La realidad es que En el 4-2-3-1 de Koeman Rafinha Alcántara Solamente podía ocupar Las posiciones de la media punta En las que hay un claro overbooking Con Ansu Fati Filipe Coutinho Griezmann Messi Pedri Dembélé Francisco Trincao E incluso Ricky Puig Partían por delante Del centrocampista hispano-brasileño Que fue puesto en el mercado Desde la apertura De la ventana de traspasos Equipos de la Premier League Inglesa Y de la Serie A Italiana Fueron preguntando por Rafinha Durante las últimas semanas Pero ninguno de ellos Llegó a concretar nada Según las informaciones Publicadas por el mundo deportivo En las últimas horas Del último día Del periodo de traspasos Apareció por sorpresa El Paris Saint-Germain Para llevarse al hispano-brasileño Thomas Touche El entrenador Del vigente subcampeón De la Champions League Es un gran admirador Del juego de Rafinha Alcántara Y dadas las circunstancias Deportivas del jugador Que no entraba En los planes de Koeman Y contractuales Finaliza su vínculo Con el Barça En junio de 2021 Hubo un arreón final Para convertir Al canterano culé En la nueva pieza Del Paris Saint-Germain Alcántara Pasó por las categorías Inferiores del Barcelona Como un jugador De gran futuro Pero nunca acabó De explotar Por tanto chicos Vamos a ver En qué acaba todo esto Vamos ya Para finalizar chicos A hablar de Leo Messi Y es que El argentino No tuvo su mejor noche En este pasado domingo Contra el Sevilla El argentino Repitió como falso 9 En el 4-2-3-1 De Koeman Pero jugó Más como centrocampista Que como delantero Se le vio bajar Mucho a recibir Pero tuvo poca incidencia En el juego del Barça Y no destacó especialmente A pesar de todo Fue decisivo Con el genial pase Que le dio A Jordi Alba Y que propició El gol de Filipe Coutinho No obstante Más allá De esa preasistencia El rosarino No hizo muchas más cosas Para poner en aprietos A Bounou Arquero sevillista Protagonizó Eso sí La jugada más polémica Del encuentro Con un intento De recorte Sobre Diego Carlos En el área De los andaluces Que acabó con él En el suelo El central Se lanzó en el suelo Y tocó la pelota Con la punta de la bota Para evitar que siguiera Pero a continuación Dio la sensación De que pisó al argentino Una opción interpretable Que el árbitro no vio Y que el VAR No contempló como ilegal Después de un partido Tan pobre Teniendo en cuenta Siempre Por los estándares En los que juega Messi Hay quien está hablando Sobre el papel Que está teniendo El 10 En este Barça de Koeman Bernd Schuster Ex-centrocampista Del Real Madrid Del Barcelona Y del Atlético de Madrid Dejó claro En una intervención En Onda Cero Que no está nada Convencido Con el rol Que tiene el capitán Kulé Comentó al respecto Me tiene preocupado Messi No sé si tiene claro Su papel en este Barça Comentó el alemán Refiriéndose A si el delantero Está entendiendo Lo que busca Su entrenador De él como falso 9 Lo cierto Es que teóricamente Colocar en ese puesto Al último Balón de Oro Es para no tener Una referencia Y que él tenga Más libertad Para moverse Por todo el frente Del ataque El problema es que Ante el Sevilla El de Rosario Bajó demasiado Para recibir Por lo que El equipo Kulé Jugó sin punta Por tanto Algo que tiene que cambiar El equipo Messi no puede estar En el centro del campo Sino que tiene que ser decisivo En las zonas de ataque De todas maneras Nos gustaría saber Vuestra opinión al respecto Estáis preocupados También con el papel Que está desempeñando Messi en el equipo Al igual que Bernd Schuster Por favor Dejadnos vuestra opinión En los comentarios Nada más por el momento Como siempre Animaros a dejar Un buen like al vídeo A suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Y a darle a la campanita De notificaciones Hasta la próxima